Nula fue la presencia a un curso-taller para directores de los departamentos de cultura en los municipios de la zona media. Respecto a esta capacitación que fueran a recibir los directores de cultura, nos habla el capacitador Miguel Ángel Herrera de Conaculta. Bueno pues es un curso-taller sobre organización de festivales artísticos y culturales, entonces pues lo que se hará es pues primero que nada conocer digamos las particularidades que tiene lo que llamamos un festival cultural, a diferencia de por ejemplo una feria, una muestra, un encuentro, hay diferentes actividades culturales y el festival tiene ciertas características. Entonces bueno pues es un poco ver de qué se trata, qué es lo que es un festival cultural, para luego pues empezar a ver posibles diseños de un festival, cómo organizar, cómo diseñar un proyecto para llevar a cabo un festival, y en el transcurso del curso pues va a ser revisar y estar mirando muchos festivales en el mundo, vamos a ver documentales en video y en fotografía de festivales de los más importantes en el mundo, festivales de teatro, festivales de cine, de música, como para poder crear pues un caldo de cultivo digamos que favorezca la creación de nuevos festivales, que nos dé ideas y pistas de por dónde hacer nuestros festivales.